¿Cómo estamos Monterrey? Espero se encuentren excelente en este sábado y muy atentos a la información del pronóstico del tiempo. Vemos para esta noche 26 grados, se mantiene medio nublado, chubascos y tormentas ocasionales, esto en un 40%. Vemos el día de mañana, esto persiste y aumenta todavía más. Este día domingo se esperan precipitaciones desde un 50% hasta un 70% durante la noche. Por la tarde alcanzamos la máxima, se mantiene mayormente nublado, 30 grados, chubascos y tormentas ocasionales, pero le contamos todos los detalles más adelante. ¡Excelente sábado! ¿Cómo estamos Monterrey? Espero se encuentren excelente en esta jornada, un gusto estar con ustedes y hay que ver qué nos espera a nivel del país, sobre todo en cuanto a las precipitaciones y estas las vemos por ahora en el noreste, esperamos precipitaciones. Vemos este disturbio tropical que se encuentra actualmente frente a las costas de Texas. Este avanza hacia el sur de Texas y favoreciendo también esos chubascos en el sur de Texas, como comentábamos, en el norte de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para las siguientes 24 a 48 horas. Esto lo vemos y vemos esto se favorece por este disturbio tropical que no se espera, se convierte en una tormenta tropical, así que se mantiene solamente como tormentas para las siguientes 24 a 48 horas, como le comentábamos, sobre todo en el norte de Nuevo León. Esto para Anáhuac, Lampazos, Bustamante, lo vemos aquí, esto como comentábamos, el día de mañana y para el inicio de semana, esperando esa probabilidad de lluvia también para el norte de Coahuila y Tamaulipas, como les comentábamos. Vemos el área amarilla, representa el área donde se pueden esperar las lluvias más fuertes y el área color verde, son donde se pueden esperar esas lluvias con menos fuerza para las siguientes 24 a 48 horas. Y vemos también que no se espera para esta noche, tenemos 26 grados, se mantiene medio nublado, chubascos y tormentas ocasionales. Como les comentábamos, esto en un 40% presente para esta jornada y el día de mañana, que es donde se presentan esas lluvias un poco más, por la mañana esperamos un 50% de probabilidad de lluvia, 23 grados nublado, de esto también chubascos y tormentas de manera ocasional. Vemos por la tarde, esto va aumentando en un 60%, 30 grados alcanzando la máxima, se mantiene mayormente nublado, chubascos y tormentas ocasionales, esto también para la noche, en un 70%. 25 grados nublado, lluvia, chubascos y tormentas también ocasionales durante este día domingo. Lunes vemos, como les comentábamos, el día donde también se presentan estas lluvias un poco más fuertes. Las esperamos en partes del norte con 30 grados, 60% la probabilidad de lluvia, que va disminuyendo para el día martes por ahora en un 30%, para el miércoles 20% y ya sucesivamente ese 10%. Vemos también, las temperaturas van aumentando conforme va pasando la semana. Y vemos en otros puntos de Nuevo León, esperamos precipitaciones, y esto sobre todo, como comentábamos, en el norte a Nahuac, Bustamante, China con máximas de 31 a 32 grados, para Cadereyta 30 grados al igual que Santiago, y Montemoreros 31 grados, Galeano una máxima de 23 grados en todos estos puntos, esperando precipitaciones. Recuerden salir de casa preparados con todas las precauciones que pueden tomar y ese paraguas que muy probablemente lo puedan llegar a necesitar. Linares 23 con 32 grados, este domingo 60% la probabilidad de lluvia, que se mantiene para el día lunes en un 50%, martes 30% y miércoles en ese 20%, esas lluvias y chubascos presentes. Nos vamos ahora a la fase lunar. Recuerden, estamos actualmente en una luna llena, esto comenzó el jueves 11 de agosto a las 8 de la noche con 35 minutos, y comenzamos con una luna menguante el jueves 18 de agosto a las 11 de la noche con 36 minutos. Nuevamente cambia una luna nueva el sábado 27 de agosto. Que sigan teniendo un excelente sábado, para mí fue un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. ¿Cómo estamos? Excelente sábado, espero estén muy bien. Y recuerden, hay que estar muy al pendiente de la información del pronóstico del tiempo. Y vemos que las precipitaciones se presentan en gran parte del país, esto a lo largo de la Sierra Madre Occidental, noroeste, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Y veamos también para el noreste qué es lo que nos espera durante estas jornadas que vienen con precipitaciones. Esto vemos en el área, este disturbio tropical que se encuentra en las costas de Texas actualmente, y este avanza y favorece esas precipitaciones, sobre todo en el sur de Texas y para el norte de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Esto lo vemos como va avanzando y favorece esas precipitaciones. En el área amarilla es donde podremos esperar esos chubascos con una fuerza mayor, a comparación del área verde donde esas precipitaciones pueden ser un poco más ligeras. Así que recuerden, esto lo vemos sobre todo para Nuevo León, en el área del norte, en Anáhuac, Lampazos, en esas áreas, podemos esperar estas precipitaciones un poco más concentradas. ¿Y qué nos espera mientras tanto en cuanto a la temperatura? Tenemos 26 grados para esta noche, se mantiene medio nublado, chubascos y tormentos ocasionales. Para esta jornada, 40% de probabilidad de lluvia presente, y vemos el día de mañana, como comentábamos, se puede esperar un poco más de probabilidad de lluvia. A partir de la mañana, 50% de probabilidad de lluvia, 23 grados nublado variable, y vemos estos chubascos comienzan de manera ocasional. Tormentos también durante la tarde en un 60%, 30 grados para Monterrey, chubascos y tormentos ocasionales que persisten en la noche en un 70%. Vemos esto va aumentando, se presentan sobre todo en la tarde y por la noche en un porcentaje mayor. Vemos temperaturas un poco más bajas, 30 grados es la máxima del día de mañana, y esto persiste para los siguientes días Monterrey. 30 la máxima para el día lunes, con 60% de probabilidad de lluvia. Vemos que el domingo y el lunes son los días donde más se esperan estas precipitaciones por ahora. Y vemos martes, 33 grados, 30% la probabilidad de lluvia. Para el miércoles, 20% y vemos las temperaturas van aumentando, mientras el porcentaje de probabilidad de lluvia va disminuyendo. Así que recuerden que se va retomando ese calor para Monterrey. Y vemos también en otros puntos donde esperamos precipitaciones en todo el área Nuevo León. Anáhuac, 24 con 31, esperando también chubascos y tormentas. Bustamante, China, Cadereyta, todas las temperaturas de 30 a 32 grados las máximas. Esto también para Santiago, Montemorelos, Galeana, destacando por su altura una máxima de 23 grados. Nos vamos a Linares, 23 con 32 grados. Este domingo, 60% la probabilidad de lluvia presente. ¿Qué vemos? Va disminuyendo para los siguientes días desde un 50, 30 a 20%. Y nos vamos ahora a la fase luna. Recuerden, el jueves comenzamos la luna llena. Esto comenzó a las 8 de la noche con 35 minutos. Y nuevamente esto va a cambiar el día jueves 18 de agosto a las 8 de la noche, 11 de la noche, con 36 minutos. Esto nuevamente cambia con una luna nueva el sábado 27 de agosto a las 3 de la mañana con 17 minutos. Para mí fue un gusto saludarles. Recuerden salir de casa tomando sus precauciones con estas precipitaciones. Y que estén muy bien, que sigan teniendo excelente sábado. Gracias, Norma García. Y en más información, durante la inauguración del punto de innovación, libertad, arte y educación y saberes, We are my partner.